Y en el camino me di cuenta de que no tenía por qué apurarme. ¿Quién mejor que el platanazo para venir con el chisme? Ay, Teresa, ni mejor ni peor. La verdad ya me cansé del tema. No es justo. Tú estás hecha acá una magdalena y él está con la loca de Pacaritambu. Yo no soy hecha una magdalena, ya no. Y por favor, cambiemos de tema así que ya me aburro lo mismo. Pero está bien, que te cuento. Ya sé, chica. ¿Qué? Tuve un encuentro con el ropero de la Rafaela. No sabes, los vestidos y yo nos miramos y yo me quedé así como... Fue increíble. Fue amor a primera vista. Había carteras, zapatos, botas. Por supuesto que todo eso quedaría mucho mejor en mí, ¿no? Aunque la Rafaela es linda, también. Ustedes se han hecho muy amigas, ¿no? Somos colegas. ¿Colegas? Sí, estamos trabajando en una misión. No entiendo, ¿de qué me estás hablando? Somos detectives, Charo. ¿Detectives? Sí, las dos queremos encontrar al Tito. ¿Para qué pregunté? Teresa, ese chico... Ay, Charo, no me digas nada. Mira, Tito será un buen chico, le tengo mucho cariño, es parte de la familia, pero... Pero solo trabaja para comprar sus cervezas, no va a sentar cabeza nunca, no va a madurar, Teresa, no es para ti. A ver, escúchame, mírame. A ver, ey. ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres con Tito? El amor lo puede todo, Charo. No, Teresa, no es así. Esa es la mentira más grande del mundo. Grace, por favor, fue solo una sugerencia, no te pongas así. Bueno, de repente en tu familia cada uno baila con su pañuelo, pero yo quiero compartir esto con mi familia. Ya, yo entiendo. Grace, Grace. Grace, espera, espera, espera. Grace, por favor. No dije nada, sí, olvídate. Ya fue. ¿Me paga la tareda, por favor? Sí, ¿me da un segundo? ¿Me puedes perdonar? Sí, claro. Perdóname tú a mí. No me tengo que enojar por todo. Pero yo te entiendo. Estás embarazada y las mujeres se ponen sensibles. Aquí tiene. Gracias. Señor, no puedes quedarse ahí. Circule, por favor, ¿ya? Avanzando, ¿ya? Vamos a primera y avanza. ¡Taxi! 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 Perfecto. Feliz para adelante. Fui feliz. Ya, arranque por favor, señor. Hijita, cuéntanos cómo les fue. Bien, bien, todo bien. Completito y sanito. Ay, eso quiere decir que va a ser hombrecito. Eh, no, 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 lo que quiero decir es que todo está bien. Ah, por favor, dígale a la tía Tere que se muere en la cuya así. Ah, vamos, dígale, dígale, dígale. Un momentito. Que falta lo más importante. ¡Familia! ¡Familia! ¡Ya llegaron a los últimos padres! ¿Y es mujer? ¿Qué se parece a la tía Tere que ya se muere? ¡No! ¡Qué hay que decir! ¡Johnny, llamo a tu madre! A mí no me interesa lo que le salga. Listo, ya estamos todos completos. Ahora sí, dinos qué va a ser. ¡Niña! Un ratito, un ratito. Vamos a hacer las cosas bien. Ya. Los que dicen que va a ser niño, vengan pa' acá. Y los que dicen que va a ser niña, se van pa' allá. ¿Ya, por favor? ¡Niña, niña, niña! ¡Niña, niña, niña! ¡Oye, hermano, hermano! ¡Hermano de siete, pues! ¿Quiere hombre o mujer? Papá, va a ser tu primer nieto. Tienes que ser varón. Está bien, que seas varón. ¡Claro! No, 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 pero ¿y si sale avestruz como yo? Mejor que seas niña. Aunque voy a ser demasiado viejo para defenderla de los manganzones vacancitos. Mejor que seas varoncito. Aunque... No, 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 no. ¡Por Dios, por Dios! ¡Que me sale la pila de la emoción! ¡Digámoslo de una vez! ¡Ya, vamos! ¡Varoncito! ¡Varon! 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 Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. A mí también me costó asumirlo. No, todavía estoy guardia. ¿Aló, mi amor?